No tengo duda en afirmar que la muerte de 40 migrantes en este infierno de la estación migratoria de Ciudad Juárez es un crimen de estando. Si yo empleara una figura cercana, diría es el ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, porque pasaron cosas antes, durante y después para que esta tragedia así sucediera. No es que solamente haya habido la negligencia criminal de quien no les abrió el candado, que sí la hubo.